Europa se enfrenta en estos tiempos a una situación de recesión y restricciones energéticas que no se veía en décadas. La unión y la solidaridad parecen los únicos pilares para salir de esta crisis. Hoy es un placer que nos acompañe en plató la embajadora de Alemania en España, María Margareth Gose. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por venir. Muy buenos días, gracias Marta. Bueno, vamos a empezar muchas cuestiones que queremos trasladarle de actualidad. España y Alemania acaban de celebrar esa cumbre bilateral. La Unión Europea quiere trasladar esa imagen de unidad que es más necesaria que nunca en estos momentos. Sí, efectivamente. Yo creo que justamente hemos visto las nuevas imágenes de Saporizhia y nos da claro que la guerra ha vuelto a nuestro continente y esto está en nuestro interés de reunirnos para luchar contra todos los efectos que tiene esta guerra y para reestablecer la paz en lo antes posible apoyar, y esto significa apoyar a Ucrania. Y por eso necesitamos estar juntos. Y es importante que, más que nunca, porque Putin quiere dividirnos, y también hubo por eso la invitación a los 17 estados para Praga para reunirse en un nuevo formato de diálogo, que es muy importante, que no solo hablamos entre nosotros los 27, pero también los 17 más que unos interesados en compartir el destino de Europa. Aquí estamos todos juntos. Hemos visto esa imagen de unidad en el castillo de Praga estos últimos días, el viernes pasado. Ahora viene el consejo formal dentro de dos semanas en Bruselas y esas medidas tienen que concretarse. Está clara la imagen de unidad, embajadora, pero hay dudas sobre cómo se van a repartir esas medidas. Lo digo por las medidas anticrisis en Alemania, que han generado cierta polémica, es verdad que son medidas a tres años. No sé si nos lo puede aclarar. Sí, eso es muy importante. Hace poco tiempo siempre me preguntaron por el miedo que haya por la recesión en Alemania, como esto va a afectar a España, y efectivamente nadie puede excluir que aquí hay unos efectos negativos. Y justamente por eso hemos decidido tomar unas medidas que como medidas estarán perfectamente en el conjunto de las medidas que también recomienda la Comunión Europea y que han tomado ya algunos otros estados europeos. Es sobre todo poner una tapa sobre el precio de energía, sobre todo para aliviar las cargas para los consumidores, para las pequeñas y medianas empresas. Y también para estabilizar el mercado de gas. Eso es muy importante para toda la Europa. Claro, quizás más por la Europa central, pero no solo para Alemania. Finalmente, que sigue la economía alemana con fuerza, es nuestro interés común. Sin duda, ¿no? Beneficia a todos el motor de la economía europea. Hablamos de la crisis del gas a ruso, hablamos del cierre de Nord Stream, también noticias de todo de las últimas semanas. Sin duda, han colocado a Alemania ese motor de Europa que comentaba una situación delicada por su dependencia también con Rusia. ¿Puede ser el gasoducto Midkat la solución? Ya sabe que aquí estamos muy interesados en ese gasoducto. España, Portugal, veremos Francia. Sí, efectivamente. Por eso también nuestro canciller Scholz ha hablado mucho de este proyecto. Estamos muy interesados. La pregunta más grande es cómo vamos a conseguir que tenemos redes europeas para todos los casos también de emergencia. Es posible que en este caso Midkat quizás no es económicamente el proyecto con más éxito o más necesidad, pero como estratégicamente, si miramos estratégicamente, sí que es un proyecto que nos interesa mucho, no solo para el gas y no solo para ahora, porque este invierno no se va a terminar, esto queda claro. Se habla ya para el siguiente, ¿no? Sí, estamos hablando para el siguiente y año siguiente. Y también un punto que para nosotros siempre es muy importante, sí que se puede utilizar con algunas adaptaciones técnicas, el Midkat también para el hidrógeno verde. Y eso es donde tenemos el interés. Vamos a seguir hablando con Francia seguramente. Hablamos como socios entre nosotros y vamos a intentar si los problemas que de Francia podemos solucionar. Hemos visto esta semana que se ha celebrado esa cumbre internacional en La Coruña. Estamos viendo últimamente, también en verano, Pedro Sánchez asistiendo a ese Consejo de Ministros en Alemania. Se han estrechado, o eso parece, ¿no? Las relaciones, ¿en qué tienen que mejorar las relaciones España-Alemania? Casi no puedo utilizar la palabra mejorar, porque son muy buenas las relaciones. Yo creo que lo que se puede hacer es concretizar y explorar más campos de cooperación, aunque ya hay muchos, pero por ejemplo en el campo de ciencia, en el campo de energía, de los renovables, hay muchos campos, creo que todavía hay mucho, mucho potencial. Alemania fue en 2021, tal vez nuestros espectadores no lo sepan, vamos a dar algunas cifras, ahora es el segundo mayor socio comercial de España. Más de 1.800 empresas, tengo por aquí, producen en España, crean 200.000 puestos de trabajo directos, medio millón de indirectos, en fin, Alemania, lógicamente, tiene una presencia importante en nuestra economía y además es uno de nuestros principales destinos también de exportación de productos. Claro, ahora mismo estamos en un momento complicado económico también, con una posible recesión ante la subida de tipos. ¿En qué pueden alterar estas relaciones comerciales excelentes a día de hoy? Bueno, yo creo que lo importante es justamente de lo que hemos hablado, es que estabilizar los mercados de energía, estabilizar mercados para intentar que, sí, en Alemania es posible de momento que hay una recesión, pero minimizar los efectos. Es lo que estamos haciendo justamente con este paquete que fue criticado por algunos socios, por ser quizás demasiado grande, pero no lo creo porque es para tres años, 200.000 millones para tres años para estabilizar la economía como conjunto. Y esta etapa para los gastos de energía yo creo que son la clave para estabilizar la economía. He escuchado esta semana algunas declaraciones también, dejando al lado el tema de la Unión Europea y de la energía, de ese hecho denunciado y denunciable, de los gritos machistas, que sé que le han dolido especialmente porque ha hecho declaraciones, no sé si nos puede aclarar el motivo de esa residencia de estudiantes en Madrid. Sí, claro, es que había varios vídeos sobre la, parece, unos hechos, primero estos bastante machistas y otros, y eso porque nosotros pensábamos que tenemos que decir algo, sobre algunos gritos con esloganes nazi. Y esto a mí me duele personalmente, tengo que decir, me da un escalofrío si yo veo gente joven, además de buena formación, gritando esloganes de un régimen que ha matado millones y millones de gente. Y eso para mí es un hecho que me gusta decir como lo siento. Por ir contra el holocausto, contra esa memoria histórica de lo que sucedió. Sí. Bueno, usted es embajadora en Madrid desde agosto, no sé si ha tenido tiempo de tomar pulso, creo que sí, que se ha integrado muy bien a la vida en España, uno de los destinos favoritos, sin duda, también de los españoles. Recordamos que nos visitan más de 11 millones de turistas alemanes, sobre todo a las Baleares especialmente, y eligen nuestras islas. ¿Usted se siente bien en España? Cómo no, me siento fenomenal. La gira ha sido muy, la bienvenida ha sido muy calorosa en todas las partes, y estoy descubriendo cada vez más qué intensidad tienen las relaciones hispano-alemanes y cuántas posibilidades hay de contribuir que crezcan más. Y una cosa muy rapidita, dentro de unos días no se nos quiere olvidar, España va a ser invitada de honor en la Feria de Francia, una fonte cultural también, ya que estamos en este intercambio. ¿Cómo percibe la cultura española en Alemania? Porque son grandes conocedores, nos visitan mucho, pero ¿cómo se percibe allí? Bueno, hay un interés muy grande, sobre todo en autores españoles, y yo quería decir, incluso quiero decir que casi es un amor. Al Morena Grandes, Javier Marías, su muerte apuesta a Alemania, muy triste. Pues aquí hay verdaderamente un interés y un encanto con la cultura española. Yo creo, y me alegro ya, que en la Feria de los Libros, que van a abrir los Reyes, en su visita de Estado, que el efecto va a ser que aún más se reparte la literatura española y van a ser accesibles más traducciones en las librerías alemanas. Y el español, que se estudia mucho en Alemania también. Sí, mucho. Bueno, Margaria Barqueret Gose, embajadora de Alemania y de España. Un placer tenerla hoy aquí. Igualmente, gracias. Gracias.